Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¡Tú qué ves, putito! Felicidades, querido amigo. Tampoco... Tampoco te emociones. ¡Tengo miedo! ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo...? Cinco minutos después. ¡Gracias! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Así que los fillipados, ¿eh? Ay. ¡Pobre hombre! ¿Cómo habrá terminado ahí? ¡Qué agobio! ¡Pero! ¡Tampoco me cuentes tu vida! ¡Eso tuvo que doler! ¡Oh! ¡Haarse de tu! 346 minutos mas tarde National 같아 ¿Estás bien? No te quiera... ¡Ros! ¡Ah, mierda! ¡Adiós! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás malas? ¿Estás malas? No es malas... significa benigro creo que es muy obvio que si no no no